¡Buenos días! ¡Buenos días y bienvenidos a esta edición 2023 del Circuito Provincial de Ciclocross Diputación de Burgos! Hoy Medina de Pomar, mañana Villarcallo con una participación histórica, una participación de récord que nos lleva a disfrutar de este ciclismo de invierno hoy con más de 900 participantes. Otros 900 lo harán en la jornada de mañana para todas las categorías, desde los más pequeños hasta la categoría élite y con una ventana abierta también al ciclismo de escuelas, al ciclismo de los más pequeños de la casa que tendrán también en este circuito, en el de Medina y el de Villarcallo, la oportunidad de disfrutar de este deporte que tanto nos gusta. Hemos hecho una salida muy rápida, me he podido colocar primero desde la primera vuelta y pues poco a poco he ido sacando unos metros de distancia en las zonas de recta, que es donde más gas tengo yo ahora mismo y pues nada, a falta de tres he tenido un percance pinchado, la suerte es que me han pillado cerca del box y me han pillado Gorka Corres y Julio Pérez y bueno, he estado media vuelta con ellos, he recuperado un poco y de las zonas que sabía que les podía sacar distancia, poco a poco he ido apretando y pues les he soltado otra vez, hasta que a falta de dos ya me he quedado solo y ya he tenido que dar todo para poder ganar la carrera. He salido la primera, he conseguido mantener la cabeza, la primera vuelta era sobre todo para abrir un poco de hueco y tener un margen de error, pues por si me caigo o lo que sea, pues poder recuperarlo bien y bueno, luego ya las siguientes vueltas eran sobre todo de no arriesgar, había alguna curva que se iba un poco la bici, en la arena sí que tenía un fallo, pues igual por confiarme demasiado y nada, pues al final, bien, la primera a esta meta con ventaja. Estamos en Villarcayo, en la segunda prueba puntuable del 18º Circuito Diputación de Burgos de Ciclocross, una de las grandes citas tradicionales del mejor ciclocross a nivel nacional. En una mañana espectacular aquí en el Parque del Soto de Villarcayo, con toda la participación de los mejores especialistas a nivel nacional y sobre todo con el Ciclocross infantil, que será una de las grandes citas a partir de las 12 de la mañana. Está lo mejorcito del Ciclocross nacional, procedente, como decimos, de muchos lugares de todas las partes de España y disfrutando de un circuito de 3.200 metros aquí en el Parque del Soto. Soy aquí en el Ciclocross de Villarcayo, tras una salida que era bastante larga y dura, pues bueno, hemos entrado a la campa muy rápido, nos hemos ido un grupo de 5 o 6, las primeras vueltas pues hemos ido ahí cambiando de posición, ¿no? La gente intentaba pues soltar a unos, cada vez a otros a otro, cada uno tenía su sitio bueno para apretar y ya en la tercera o cuarta vuelta nos hemos quedado Gorka, Corres, Julito y yo y hemos ido ahí jugando cada uno nuestras bazas y yo pues la verdad es que me ha costado más que ayer soltarles, se me ha complicado bastante, pero bueno, ya a cara de las últimas vueltas ha venido poco a poco Aitor entrando al grupo de Gorka y yo, que ya nos habíamos quedado solos, que habíamos cortado a Julito y ahí nos hemos jugado en el último tramo de la arena a ver quién llegaba a la primera meta y pues he tenido la suerte de que he podido ganar la carrera. La salida ha sido bastante rápida, he perdido alguna posición, pero bueno, he intentado remontar, era una salida bastante larga y a la campa he entrado la primera, tenía a María bastante pegada y bueno, al final pues con fuerza e intentándolo, arriesgando en alguna curva, pues he conseguido soltarla, cada vez la sacaba más. La primera vuelta en la arena he pasado montada y luego ya no tenía más gas para pasar montada, pero bueno, luego a medida que abría hueco pues iba asegurando un poco en cada curva y así pues hasta el final. Los ganadores del circuito Disputación, esa décimo octava edición del circuito Disputación de Uruguay. Fuerte de aplauso para ellos, vieñas, o en las vieñas, como queráis. Tu sigues pensando en mí, o solo idealiza cuando estuve ahí, sé que siempre no pasa, parecerá nada, no eres de esta dimensión. Fuerte de aplauso para él. Fuerte de aplauso para él. Fuerte de aplauso para él.